Si con eso logramos que te recuperes antes, por mí no hay ningún problema. Pero tienes que prometerme que guardarás reposo y que te tomará la medicación en casa. Que sí, que sí, prometido. Muchísimas gracias. Que se nota mucho, que estás muy distraída. Y más desde que ha venido el botón ese tenuco. ¿Quién? ¿Daniel? Sí, Daniel. Pero hija, si estás todo el rato detrás de él, de chachara en el oficio, pues juntos está todos los sitios. Eh, Gustavo, ya sé que me ibas a mandar a hacer puñetas, pero mira, es que mañana necesito que me hagas un favor importantísimo. Se recrudece la tormenta tropical Margot en el Caribe. Los aeropuertos han suspendido todos los vuelos y los vientos de fuerza F4 asolan ya las playas y los principales destinos turísticos de la zona. Qué raro. Y la verdad es que qué suerte tienen algunas. Yo, por ejemplo, hoy no tengo ningún plan. Me apetece un montón salir y pasármelo bien. Ahora, ¿y por qué no te vienes conmigo al concierto? Pero a estas horas lo que sí hace es mucha humedad para la niña, ¿eh? ¿Por qué no la dejas aquí y ya te la llevan mañana, eh? Tienda de muñecas Que se compran con tacones y sujetan a cabezas huecas Y te miras y te pones y aparentas a los baby pecas Nenas, sal del nido, vamos a volar Regálame una historia Hola, cariño. Hola. ¿Qué? ¿Qué tal estás? Mucho mejor. Parece que no me duele tanto. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, eso parece. Pues yo he traído cositas ricas para hacerte una cosa. ¿En qué te vas a chupar los dedos? ¿Sabes que he encontrado una oferta de trabajo que te va ni que a pintada? ¿Ah, sí? Sí, mira, léela. Ah, pues sí, parece que está muy bien, ¿no? Pues tienes que ir sin falta, cariño. He llamado y me han dicho que te pases cuanto antes. ¿Pero cómo? ¿Que has llamado ya y todo? Ajá. Pero, Gonzalo, no te puedo dejar solo estando así, hombre. ¿Así cómo? Pues si ya estoy perfecto. Casi no me duele. Tienes que ir, cariño. Mira, ese trabajo es un chollo. Y si tarda, seguro que se lo dan a otro. ¿Tú crees? Hazme caso. Bueno, está bien. Iré. ¿Entonces de verdad que te encuentras mejor? Que sí, pesada. Muy. Anda, vete tranquila. Y suerte. Gracias. Ay... Gustavo. Eso yo, Gonzalo. Mira, tío, ven a buscarme en cuanto puedas. Es que mi madre está a punto de llegar y para ir al hotel iba a subir a la habitación. Sí, sí, pero date prisa, por favor. ¿Pero de qué te ríes tú, gordita? Dime, ¿de qué te ríes? Todavía no se ha dormido. Ay... Sí, sí, se va a dormir. Ahí la tiene, como una rosa. Después de la nochecita que nos ha dado, ¿eh? Sí. Ahora que yo te voy a decir una cosa, ya estoy estupenda. Y mira que no he pegado ojo en toda la noche. Ni yo, ¿eh? ¿Habemos dormido dos, tres horas? ¡Buf! Y yo diría que menos. Ay, mi corti, corti. Hola, ¿qué? ¿Algo? ¿Temprano? Sí, lo siento, buenos días. Hola. Es que antes de ir a trabajar, me moría de ganas por decirle algo a mi niña, que está despierta. Pues anda, ¿por qué no te quedas a desayunar? Que no hemos empezado aún. Eh, vale, me preparo un cafecito, ¿vale? Vale. Claro. ¿Qué hiciste? Bueno, pues tú ahora la ves muy tranquilita, pero no te puedes ni imaginar la noche que hemos pasado con ella tan mala. No, para antes a la noche. Vamos. Solo quería que la cogiéramos en brazos. Sí, que la cogiéramos, que le cantáramos. Ay, Pablo, qué risa. Mira, tendrías que vernos a las cuatro de la mañana a tu hermano y a mí ahí, cantándole a la niña como dos locos. Yo no sé lo que pensarían los vecinos, ¿eh? ¿Qué es? Siento que os hayáis tenido que despertar, ¿eh? Anda, anda. Hola, qué tontería, pero sí. Hemos estado estupendamente con ella, de verdad. Y yo diría que ella con nosotros también. Porque mira, no paraba anoche de ponernos carita, se reía, hacía como pompita, ¿verdad? Con la boca, Dios. Para comérsela, vamos, para comérsela. Vale. ¿Te vas ya? Eh, sí, sí. ¿Me dejas? Sí. Me voy a ir, pero es que antes le hago una cosita que verás como una relajada. Mira, se queda dormidita. Helenita, ¿qué te hace tu padre? No, Helenita, si te la hago cada día, mujer. Mira, mira. Déjame, Pablo, a ver, a ver. Ya está, niño. Pero, ¿por qué se pone a llorar conmigo? Te habrá extrañado. Uy, qué sustento. ¿Cómo me va a extrañar si soy su padre? ¿Qué? ¿Eh? Que no, hombre, que no, que te va a extrañar, no le hagas caso. Eso es que la niña está muerta de sueño y está penosa, pero si es que no ha pegado junto a la noche. Ya está, venga. Bueno, me voy a ir a trabajar y vuelvo a por ella a mediodía, ¿vale? A llevártela. Sí, a llevármela. Bueno, preciosa, que papá se va, ¿eh? Se va a trabajar. Pues nada, cuídala mucho ya, por favor. Claro. Hasta luego, Pablo. Ya, 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 ya. Tío, te mato, ¿eh? ¿Tú cómo me metes en esto a fregado? Lo siento, Gustavo, pero es que solo tú podías ayudarme. Estás loco, Gonzalo, tío. Tú no puedes seguir con estas farsas, ¿sabes? No le iba a decir la verdad a tu madre. Ya, pero tendrá que ser otro día. Mira, es que mi madre ha suspendido un viaje importantísimo a Madrid y se lo diga ahora directamente me mata, vamos. Si no te pillaste, Isabel, o si no, te mato yo por meterme en estas movidas. Bueno, ya me matas otro día, anda, vámonos, que mi madre está a punto de llegar. El pijama, el pijama. Pues tú no estás bien, ¿para qué es que quiero ahora el pijama? Está encima de la cama en una bolsa. Cógelo, anda, que lo necesito para que mi madre no sospeche nada. ¿Se te lo pide algo más, no sé, un tornillo de la cabeza o algo? Anda, vamos. Venga. Me parece que se te han quemado un poquito las tostadas. Pues sí, de verdad. Es que estoy hablando, es de verdad, lo siento. No pasa nada, mujer, no te preocupes. Es que estoy tonta, lo siento, de verdad. Ay, Sofía, que no tienes que estar pidiéndome perdón todo el rato, ya te he dicho que no pasa nada. Ya, pero me da coraje, Monse, porque yo pongo mucho cuidado en todo lo que hago, pero es que últimamente no sé qué me pasa, que tengo la cabeza en otra parte. Pues sí, la verdad es que estás como distraída. María, ¿en qué estás pensando? ¿A ti te ha llamado otra vez la policía? ¿La policía por qué? Sí, por lo del atropello a Alberto, que ya ha pasado mucho tiempo y todavía no sabemos nada. Hombre, yo me imagino que si hubieran descubierto algo no se hubieran llamado. Que no me puedo creer que el cerdo que le atropelló se quede sin ir a la cárcel, no me lo puedo creer. A ver, Sofía, no te hagas mal la sangre, mujer, que ya verás cómo todo se soluciona. Bueno, yo voy a salir esta noche. ¿Ah, sí? ¿Y va a algún sitio en particular o solo a tomar algo por ahí? Pues voy a ir a un concierto. O sea que lo mismo llego tarde porque luego nos tomaremos algo. Muy bien, no me esperes despierta. No te preocupes y diviértete. Vale, hasta luego. Adiós. Menos mal que esta habitación siempre está libre, ¿eh? ¿Por qué? La tenéis reservada. No, no, que vaga, aquí no quiere entrar nadie, ¿sabes? Ni camarero, ni limpiadora. Dice que pasan cosas raras. ¿Cosas raras? ¿De qué tipo? No, no tenemos tiempo. Venga, quédate la camisa que va a llegar tu madre. Ya te lo contaré con pelo y señales. Anda, ayúdame por el melo, que es que cada vez que me muevo veo las estrellas. Vale, un segundo. ¿Cómo va? Así. Hola, tu madre. Ah, ya, 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 cuidado. El pantalón, el pantalón. No, 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 métete en la cama y te tapas dos neles delgados ese. Buenos días, señora. Buenos días. Busco a Gonzalo Bernal. ¿Me han dicho que se mudó a esta habitación? Sí, sí, está aquí. Es que tiene una cama mejor para su dolencia. Pase que su hijo la está esperando. Yo, si me disculpa, me tengo que marchar. Gracias. Hijo. Hola. ¿Cómo estás? Mucho mejor. ¿Sí? Pues no sé, no se nota. Tienes muy mala cara. Ay, Gonzalo. No me parece indicado que no lleves puesto el pantalón de pijama. Anda, póntelo. No, no, da igual. No da igual. ¿O es que no puedes tú solo? Claro que puedo, mamá, pero es que no me apetece. Ay, Gonzalo. No te dará vergüenza de tu madre. ¿Quieres dejarlo, por favor? Bueno, como quieras. Mamá, es que te vas a quedar aquí. Seguro que tienes un montón de cosas que hacer. Sí.